Música ¿Qué esperan ahora para los siguientes partidos que se van a realizar? Bueno, hay rivales duros, pero no es difícil de enfrentar. Tratamos de siempre practicar en nuestra escuela y dar nuestro mejor partido siempre. El partido de hoy fue muy parejo, ganamos, por eso sí lo debemos a Dios que nos dé la victoria. Tenemos que practicar más para poder ganar en los siguientes partidos que van a ser muy complicados. Háblame sobre tu posición como portero, ¿qué tan difícil es ser un portero en especial? Bueno, es difícil en el caso que siempre tienes que estar viendo la jugada, por donde viene el balón. No puedes salir a atacar porque si no te volea muy fácil. Sinceramente, es difícil. Me tomo un poco nervioso cuando viene la pelota, pero eso no me impide de parar los goles. ¿Quién te inspiró a jugar y quién te inspiró a ser portero también? Mis amigos, no era de jugar mucho fútbol, pero yo me puse a porteriar una vez y me di cuenta que portería va bien. Y desde ahí empecé a jugar en las ligas internas de la escuela y quedé aquí jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!